Oh, 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 soy tu super star Ya no, ya no voy a esperar Voy a buscarme y ponerme mi disfraz Yo soy solo una niña más Puedo ser lo que quiera y lo voy a lograr Tengo un secreto que no pienso revelar Puedo estar cerca, no meλεgo conocerás Llega el momento que se despegar Además, mi show está por comenzar Oh, 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 oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Soy tu superstar Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!